Hoy le canto a la raza originaria Por la savia del pasado, por el don El recuerdo de bochochilotes nuestros Por sus derechos levantaron su voz Defendiendo con apego el suelo amado Con bravura contra la dominación En el alma llevando lo más sagrado Por la causa y toda su convicción Vamos juntos arriba, todos unidos Que se escuche alcemos todos la voz La tierra será siempre de los ancestros Porque todo su pueblo se lo ganó No despojemos lo que le pertenece No olvidemos que también su vida dio Luchando por muchos años la injusticia Que se escuche alcemos todos la voz La tierra será siempre de los ancestros Porque todo su pueblo se lo ganó No despojemos lo que le pertenece No olvidemos que también su vida dio Luchando por muchos años la injusticia Luchando por muchos años la injusticia Está siempre siguiendo tu alerta Lucha Invocando en tu ayuda al Padre Dios Sobre todo contra aquel dominio eterno Que libere de sus ansias y ambición Todo aquello que dejaron tus mayores La tierra chilgüeña cobra su valor Por ello estás unido y en alerta Adentro a que llegue la intromisión Vamos juntos arriba Todos unidos Que se escuche alcemos todos la voz La tierra será siempre de los ancestros Porque todo su pueblo se lo ganó No despojemos lo que le pertenece No olvidemos que también su vida dio Luchando por muchos años la injusticia Luchando por muchos años la injusticia Que el huinca por su avaricia arrebató Vamos juntos arriba Todos unidos Que se escuche alcemos todos la voz La tierra será siempre de los ancestros Porque todo su pueblo se lo ganó No despojemos lo que le pertenece No olvidemos que también su vida dio Luchando por muchos años la injusticia El huinca por su avaricia arrebató 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 Gracias.